Bien, muchas gracias, presidenta, señora consellera, señores diputados, muy buena tarde. Existe actualmente un reparto de competencias entre el Estadio de la Generalitat en materia de política universitaria, perdón, esto es una obviedad, lo sabemos todos, específicamente la Ley 1.2003 de Universidades de Cataluña explica las competencias atribuidas a la Generalitat según los artículos 15 y 9.7 del Estatuto y de la Ley Orgánica 6.2001 de Universidades. De esta manera, la Generalitat se erige en corresponsable directo de la situación estructural y coyuntural de nuestras universidades. Lamentablemente, la Universidad Catalana atraviesa una crisis preocupante basada en la existencia de graves carencias estructurales que, si desde el Departamento de Recerca y de Universidades no se pone ya un remedio urgente, el futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad catalana quedará definitivamente hipotecado. Así pues, las debilidades del sistema educativo catalán se pueden agrupar en cuatro bloques. El primero, la precariedad laboral de docentes, investigadores y personal de administración y de servicios de las universidades de Cataluña amenaza la sostenibilidad de la excelencia académica y también el bienestar socioeconómico de miles de personas. La combinación de bajos salarios y temporalidad representa un caldo de cultivo que puede eclosionar en una frustración social y en desmotivaciones que pueden acabar repercutiendo muy negativamente en el progreso educativo de los universitarios. Con datos del año 2019, el Observatorio del Sistema Universitario muestra casi un 69% de temporalidad de la plantilla del personal docente con un crecimiento exagerado y sostenido del profesorado asociado a lo largo del tiempo que duplica ya casi, duplica la media española. El disparatado crecimiento del cuerpo docente asociado obedece a varias causas. La baja de la tasa de reposición del personal permanente, las adversidades financieras de las universidades, el bajo coste que representa la contratación de profesores asociados y también la falta de exigencia de una acreditación para este tipo de profesores no titulares. Segundo, la falta de financiación y los recortes de la Generalitat del Sistema Universitario han mermado la capacidad financiera de las entidades públicas universitarias y también de los organismos vinculados a ellas. En el año 2019, la Asociación Catalana de Universidades Públicas denunció la grave situación financiera de las universidades y su impacto en el futuro de Cataluña. Pese a los tibios aumentos en la dotación presupuestaria planificados y ejecutados en los últimos ejercicios, no se han conseguido revertir los recortes iniciados en el año 2009 y 2010. Además, es necesario equilibrar las dotaciones presupuestarias de SGR para los grupos de investigación universitarias que se encuentran en clara discriminación respecto a los centros de investigación cerca. Tercero, el grupo parlamentario de Vox en Cataluña ha denunciado reiteradamente las notables diferencias de precios públicos de los estudios oficiales universitarios entre las distintas comunidades autónomas, entre los cuales Cataluña, los de Cataluña, son los más altos de toda España. Estas diferencias resultan un obstáculo intolerable para el acceso de todos los españoles a una educación superior accesible en igualdad de condiciones para todos. Por desgracia, a esta anomalía hay que añadir una serie también de profundas disfunciones que condicionan aún más el acceso y la permanencia de los alumnos universitarios. Así, por ejemplo, el incremento del precio por crédito de grado y máster en segundas matrículas y en sucesivas matrículas también es un verdadero abuso, teniendo en cuenta que los requisitos necesarios para la concesión de becas y la misma normativa de permanencia de las universidades ya penalizan la repetición. Por otro lado, es injustificable la política de recargos por segundas titulaciones de un mismo nivel académico, ya que el aumento abusivo del precio de un segundo grado o de un segundo máster es una medida contraria al fomento de la formación continua y constante que tanto beneficio puede repercutir en una sociedad que pretende ser progresista y excelente. Asimismo, teniendo en cuenta que un estudiante de doctorado ya está produciendo beneficios académicos y también investigadores y docentes en la universidad en la que está desarrollando su tesis doctoral, resulta muy gravosa o muy gravosas, resultan y desproporcionadas todo el conjunto de tasas universitarias derivadas del programa, por ejemplo, la gestión del expediente académico, las tasas de tutela anuales, de defensa, de lectura, de la tesis doctoral, más si cabe teniendo en cuenta los salarios precarios de los alumnos que disfrutan de las becas FPU, FPI, FI, APIF, que rondan alrededor de los 1.000 euros mensuales, unos salarios que inciden directamente en la dificultad que tienen alumnos investigadores para hacer frente a cuestiones tan necesarias como el propio transporte, el transporte público. Finalmente, cuarto bloque, cabe destacar la grave situación de inmersión lingüística forzada, la política de eliminación, de erradicación del español en la comunidad universitaria, el adoctrinamiento ideológico y la burocratización de la universidad catalana. La excelencia académica no es compatible con la pretensión uniformizadora, la imposición ideológica y la desprotección de la libre disposición de la cátedra universitaria, perpetrada por el Departamento de Recerca de la Universidad de la Generalitat de Cataluña. Le recuerdo que el pasado 23 de junio del año 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó el recurso de la Universidad de Barcelona y condenó a dicha universidad por vulnerar su deber de neutralidad y lesionar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión de alumnos y de profesores, así como el derecho a la educación de estos últimos, cuando el rector de la Universidad de Barcelona aprobó un manifiesto de apoyo a los encausados y condenados del golpe de Estado del 1 de octubre. Por otro lado, usted, señora Yeis, padece, se lo digo con todo el cariño, sin ninguna acritud, una especie de amnesia selectiva, pasajera, ya que constantemente habla de igualdad de oportunidades y de luchar contra la discriminación, pero se hace la sueca, o como dirían aquí a casa nuestra, falorni, para no reconocer la realidad sociolingüística de nuestra región, que les recuerdo que más de la mitad de los catalanes son castellanoparlantes, marginando a los alumnos castellanoparlantes que van a acceder a la universidad impidiéndoles tener las mismas oportunidades que los catalanoparlantes en los modelos de exámenes de las PAU, como les recordó la Sociedad Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el año pasado. Asimismo, ha maquinado usted una campaña de delaciones, de denuncias, a profesores que emparten sus asignaturas en castellano, encargada a la entidad privada Plataforma para la Lengua, en octubre de 2021, con el beneplácito de los rectores de las universidades públicas catalanas, quienes, aunque en privado reconocen el marchamo totalitario de esta acción, son sumisos a la voz de su amo y no se atreven a cuestionar nada que le pueda discutir a la señora consellera, como la imposición del 80% de las clases en catalán en la universidad. Luego se quejan los rectores, se lo digo porque he tenido oportunidad de poder tener un encuentro con ellos, de los perjuicios ocasionados, como, por ejemplo, el descenso del número de alumnos en las universidades catalanas. Bien, acabo trasladando un mensaje rotundo a toda la comunidad universitaria. Desde el personal de administración y servicios hasta el catedrático más veterano. Si se mantiene la universidad catalana en unos índices de solvencia y de prestigio académicos elevados, no es gracias al Departamento de Recerca y Universitats de la Generalitat de Cataluña. Es a pesar del Departamento de Recerca y Universitats de la Generalitat de Cataluña. Porque, sin duda, si se mantiene ese alto nivel, ese notable nivel, es gracias a la abnegación, el sacrificio, la profesionalidad, la vocación de miles de trabajadores de nuestro sistema universitario que con sueldos precarios dan el ciento por uno. reconozca, señora Yeis, la impagable labor de estos profesionales y póngase a solucionar, de verdad, las graves deficiencias que sufren por su bien, por el bien de la Universidad Catalana y por el bien de toda Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora consellera, por sus comentarios al respecto de lo que le he planteado. Poquitas cosas me ha contestado sobre lo que yo quería hacer hincapié, pero, bueno, vamos a intentar contestar alguna de estas respuestas suyas. En primer lugar, sí, nosotros somos coherentes, nosotros queremos cerrar el Parlamento, es verdad, pero respetando el orden jurídico, el orden constitucional y, por lo tanto, nosotros no nos saltamos la ley, no estamos por encima de la ley, no estamos por encima de las sentencias judiciales, las respetamos y, cuando gobernemos, haremos la reforma pernitinente que consiga cerrar el Parlamento y las autonomías. Segundo lugar, una pequeña puntualización. A lo mejor lo he entendido mal, pero la primera universidad que se fundó en Cataluña no es la Universidad de Barcelona, es la Universitat de Lleida, en 1300, por el rey Jaime II de la Corona de Aragón. Bien, en cuanto a lo que ha comentado usted de la libertad, en la cita del universal Pau Casals, por supuesto, le recuerdo que el marco de libertad, de pluralidad, de neutralidad ideológica y política, institucional, es el idóneo para que todos los miembros de la comunidad universitaria desarrollen su labor científica e intelectual plenamente, sin miedo a condicionamientos y restricciones institucionales que puedan lastrar su talento y su creatividad. En relación con los altos precios públicos, usted ha comentado que, por obra y gracia del Departamento de Recerca de la Universitat, se ha conseguido una rebaja de un 30 y un 40%, 30% en los precios de máster, bueno, vamos a ver. Tenemos que puntualizar bien todos estos aspectos. En primer lugar, gracias a una iniciativa legislativa popular, gracias a la sociedad civil, se ha conseguido esta rebaja y hemos tardado tres años en conseguir este hito de rebajar los precios públicos. En segundo lugar, desde el año 2020, la Conferencia General de Universidades obligó a una rebaja de los precios públicos, de los precios de grado, a todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, el mérito a quien se le debe. No nos consideremos artificios de todos los beneficios. Ha faltado un poquito de autocrítica, o bastante autocrítica, y mucha autocomplacencia. Y, por lo tanto, con estas disposiciones, evidentemente, las dificultades y las carencias del sistema universitario de Cataluña no se pueden corregir, o es difícil de corregirlos, al menos estructuralmente hablando. En cuanto a los aumentos de dotaciones y de financiación de los SGR, por ejemplo, usted ha hecho mención a esto. Hombre, los centros de investigación de las universidades, que son el 63% de los grupos de investigación de todo el panorama de investigación de Cataluña, que son el 63%, recibieron el 49% de la financiación a través de los de SGR, teniendo en cuenta que, además, estos grupos de investigación de las universidades son los que realizan más actividad científica, publican más de 17.000 artículos de los 35.000 que existen en la realidad, los otros 12.000 provienen de los centros cerca. Además, en estos presupuestos, siguen ustedes discriminando a las universidades. Según los presupuestos actuales, por lo repetir, 89 millones de euros van para los centros cerca y 39 millones para centros universitarios. Las universidades catalanas lideran todos los rankings, lideran las primeras posiciones de los rankings en reputación dentro de las universidades españolas. Esto es una realidad, como he dicho anteriormente, de otra manera. Sin embargo, de unos años a esta parte, el porcentaje de alumnos que escoge Cataluña dentro de España no ha dejado de disminuir. Y no es solo debido a la pandemia, que la han sufrido también otras universidades de España y del mundo entero. Un total de cuatro de las diez primeras universidades españolas, estamos hablando de un 40%, son catalanas. Sin embargo, aunque España es el país preferido por los alumnos europeos, solo el 22% escoge Cataluña. Universidades como la Complutense de Madrid o la de Granada tienen el doble de alumnos Erasmus que la Politécnica de Cataluña o la Pompeu Fabra. Muy por delante de ellas en los rankings, por cierto. ¿Por qué? Hombre, no es porque la calidad espantea a los estudiantes. Es porque el talento decide cada vez más dónde, cuándo y cómo quiere estudiar y trabajar. Y lo hace allí donde encuentra un entorno agradable, divertido, tolerante, exigente y con oportunidades de futuro. Muchas gracias.